Bajo la dirección técnica de Carlos Pizzi Restrepo comenzó trabajos hoy en el municipio de Cotacundinamarca la selección Colombia Sub-18 que participará en un torneo amistoso de preparación en México. A estos 22 jugadores menores de 18 años se les ha hecho seguimiento por parte del técnico Carlos Restrepo porque en poco tiempo serán la renovación en las selecciones Colombia. Los jugadores los conozco porque los venimos siguiendo de los torneos. Aquí lógicamente que ya la competencia entre ellos por un puesto. Todos ya están sobresaliendo en sus diferentes clubes. Esta camiseta como la pueden ver muchos jugadores quieren estar. Es algo importante uno siempre estar en esa linda institución y más en la selección Colombia. Nunca habían tenido la oportunidad de ponerse el uniforme de Colombia. Y esta es la primera convocatoria que tengo. Gracias a yo el profe me ha estado observando hace mucho tiempo y hoy me llama aquí a la convocatoria con la selección. Algunos jugadores ya están haciendo parte de los equipos profesionales. Ganarme un puesto en el equipo titular. Si Dios quiere marcar muchos goles, aportarle al equipo. Y para otros es un sueño. El llamado a la selección Colombia de un club como Arco Zaragoza de Antioquia. Yo creo que ha sido un reto para mí como futbolista, como jugador. Luis Rodríguez es el único de estos 22 jugadores que no tiene equipo profesional definido para jugar en este semestre. De este grupo viajarán a México los mejores 18 para enfrentar un torneo internacional al lado de equipos de Inglaterra, Chile, Estados Unidos, Brasil y los anfitriones.